A continuación vamos a presentar el resultado de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción de Xuchitepeques. El resultado es fatal. Personas que transitaban sobre el kilómetro 133 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Xuchitepeques dieron aviso a los distintos cuerpos de socorro, informándoles sobre un fuerte accidente de tránsito en el referido lugar. Entre los protagonistas se encuentra un vehículo del transporte pesado y un vehículo tipo pick-up, donde viajaban agentes policiales de una empresa de seguridad privada. Así es, bomberos municipales departamentales hicimos presencia al kilómetro 133, específicamente en una de las entradas de finca San Cayetano, en donde se nos indicaba un accidente de tránsito. Al llegar al lugar se constató de que se trataba de un vehículo tipo pick-up, el cual nos indicaron de que habían sido colisionados por la parte trasera por un vehículo pesado. Al momento del impacto salieron lesionados Oscar Danilo Ruano González, de 48 años de edad, Edgar Antonio Cepeda Enríquez, de 24, Juan Cruz Ramírez, de 47, estos tres originarios de Moyuta, Jutiapa, siendo trasladados por bomberos voluntarios de San Antonio Xuchitepeques, asimismo Francisco Tulmas y Leonel Rivera San José. Según las versiones brindadas, el camión impactó contra el pick-up de la empresa privada, provocando que perdiera el control y que los agentes de seguridad salieran volando. Es importante mencionar que el piloto del camión, al percatarse de lo sucedido, se dio a la fuga, como es habitual, cuando sucede este tipo de incidentes viales.